Black, somos lo más Cuando llego de la calle y la quiero besar Antes de tocarme te voy a manguerir Somos muy diferentes, pero te amo igual Yo soy Black, vos sos Doc, diferente es mi amor Y juntos somos lo mejor de lo mejor Yo soy Doc Yo Black, somos lo más Yo soy Doc Yo Black, somos lo más Por favor, qué difícil, qué difícil que la hacen Bienvenidos, ¿cómo les va? Son las 9 de la mañana con 3 minutos en la República Argentina Ayer nos fuimos y dijimos, bueno, vamos a volver con... A volver, a volver, vamos a volver Vamos a volver Bueno, vamos a volver y volvimos Acá estamos, está todo el equipo La señora Barbie de Teray ¡Acá estoy! ¡Ay, ay, ay! ¡Aplausos para cada uno de ellos! ¡Bravo! ¡El señor Carlos Esturce! ¡Bravo! ¡Bravo, Carlos! ¡Bravo, Carlos! ¿Hay aplausos grabados que vos puedas poner en algún lugar? O quedaron en la caja de escarlata guardada Perdida Perdida en algún lugar ¡Ahí está! Bueno, ya llegaron tarde, listo, ya no nos queremos Que se puede retirar la gente de los aplausos Gracias, basta Vienen como de abajo Parece una lluvia No se le va a apagar nada los aplaudidores No se entiende por qué están ahí Bueno, listo Volvió Sayasini, bienvenido ¡Ay, volvió Sayasini! También está con nosotros Bueno, hoy no está Ricardo... Ricardo... No Ricardo Machaval no está Está la señora Camila Metzorana ¡Bravo, bravo! Está la señora... La vi a Wanda ¡Ah, bravo! Chupando la pija estaba Wanda Chupando la pija Wanda... Wigua Wigua Wanda pija Wanda pija Wanda pija Y está, por supuesto, todo el equipo Y también Iván Sosto Que está del otro lado Bravo, querido, querido Yusha Y, por supuesto, nuestro gran operador argentino Marca... ¿Qué modelo sos? ¿Qué modelo...? 82 82 Bueno, buen modelo Es de España Muy buen modelo Eh, bienvenido... Y nuestra conductora Nuestra que... Ah, nuestra conductora Esa es la reina La señora del barco Hay Ander Queen Bruno Botone, ¿cómo venimos con el tema del...? Lo tenés que... Ya le explicaron a este chico lo que tiene que hacer Vamos con Botone para hacer el informativo de los... Un beso a Luca Un beso a Luca Bueno, ahí está Hola, ¿cómo...? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien Qué lindo que está, ¿eh? Suelta el pelo, Yusha Sí, Yusha se vino con el pelo suelto Con pelapón Con pelapón Hoy le tocó bañarse, dice Hoy le tocó Bueno, un día espléndido Espléndido Lo habíamos dicho, sí Así que era todo ganancia a partir de hoy El fin de hoy es espectacular Y bueno, vienen días así, negra De solcito divino Divinos Hay unas... Lindas temperaturas también Todavía no... El sol no pega... Eso es fuerte Que a algunos team invierno les molesta Bueno, bueno, la gente molesta La podemos llevar a otro lado Así que vienen días muy, muy lindos Y la lluvia al final apareció ayer Apareció, apareció Apareció una lluvia que no fue tan finita, ¿eh? No, no fue tan leve, es verdad Esto... Gracias, Botones Gracias por darnos tanto, Botones Se autoacaricia la barba Se autoacaricia la garganta Sí, se autoacaricia la garganta Se hace cosas Que garganta tengo Bueno, ayer nos fuimos Porque tengo, 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 tengo Tengo, 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 tengo Tengo un mundo de sensaciones Un mundo de vibraciones Que te puedo regalar Bueno, tengo revistas, chicos Y ayer empezamos con el drama Del hijo de Camilo Sesto Porque si a la gente le gusta el chimento A la gente le gusta el drama Ahí dice, vos no sabés Lo que le pasó a la locutora del arpop A esas cosas les encantan El drama es lo que más gusta Y es lo que más sale La desgracia, el drama El sentirte un poquito mejor vos Porque al otro le va mal Eso siempre está bueno Mirá cómo cayó Bueno, tenemos acá En el 2019 con su madre Parece que ellos se habían separado Padre, madre, hijo único El padre parece que no se sabe bien No me da muy deseado ese hijo No fue un hijo deseado Viste que a veces cuando sos muy conocido Tenés hijos con capaz que alguna grupie No es el caso Desconozco absolutamente Si quiere alguien llamar Alguna fan de Camilo Sesto Que se sepa todo Una cestita Que sepa la historia de Camilín También, todo Bueno, de eso estamos hablando Ahora, él, él, perdón ¿No? Pero no era gay ¿Quién? Camilo no, nunca fue gay Si está casado Si tuvo hijos Si tuvo hijos Si se casó con una mujer No, nunca A mí me daba ¿Quién? No Es imposible Lo mismo decían de Rafael ¿Te está casado? Rafael no es puto No, Rafael no No, por favor No es puto Pero no, no No viene al caso justamente El que el No viene al no Cantante, español Duda sobre su sexualidad No, pero justamente Rafael no 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 sabemos No, estaba afeminado Pero nunca fue puto No, porque aparte era como que jugaba con todo eso A la mariconada, claro Jugaba a la mariconada Jugaba a la mariconada Este me parece Este ya La ceja tan depilada A mí me da que Camilo Mira acá abajo Luca Venidme, chupamela bien acá No, cara de Chupamela toda, Luca Vos chupala sin problema que a mí no me molesta No, pero no me digas así ¿Se está mal? Es nuevo Dime que me importa Por ahí se pone nervioso Bueno Bueno, ahí la tenemos a Camilo Sesto Con Lourdes y su hijo bebé Muy serio Bueno Él está como de compromiso ahí No se sabe, chicos Durante su infancia El divorcio de su padre con su madre Lourdes Hornelas Hizo que Blanes ¿Quiénes son? Blanes es el apellido real de Camilo Blanes es el Vicente de Camilo Ah Hizo que Blanes Tuviera una inestabilidad En cuanto a su lugar de residencia Bueno Hay muchos chicos que viven de un lado para el otro Y no terminan así, chicos Mirá la cara de O sea Hay muchos chicos que los padres Se mudan seguidos Acá arriba Dale Este Rapidito Bueno Enfrentó problemas de depresión Aislamiento Alcoholismo Al no resistir la ausencia de su mamá Porque claro Uno vivía en España Y el otro en México Ahí es como más complejo Tratemos que no agarrarme la cara Mi hijo está dañado emocionalmente En todos los sentidos Ha visto muchas cosas vergonzosas Cuando era pequeño En casa de su padre Te casas con un puto bancatela Hermana O sea Te casas con No, pero no Camilo Sesto era borracho Si, le daba el alcohol Y seguro que se me trasplante de hígado Si vamos a chupar Que tener cirrosis A morir Me está jodiendo Sí, verdad Sí, sí Por lo menos acá dice eso Ay, pero Eso sí es parecido a Rafael Rafael empezó a chupar 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 Y le terminaron haciendo una operación ¿Cómo le dan al chupindingui, no? Es que te quedas muy solo Haciendo shows En esa casa tan grande No, pero Vos vivís haciendo shows Y haciendo música Y tratando de seguir En la palestra Cuando ya El mundo va para otro lado Y la música va para otro lado Y es un gran esfuerzo O sea No, fue el esfuerzo No, no Aparte Un trasplante de hígado En el 2001 Que resultó fallido Al sufrir rechazo Y tuvo que repetir Otra vez No Ay, pobre Bueno, esto le pasaba a Camilo Sesto Mientras tanto el hijo Dice la madre Que está dañado emocionalmente En todos los sentidos Porque ha visto muchas cosas vergonzosas Cuando era pequeño En la casa del padre Buah Yo no sé ¿Qué viste? El mío El mío por suerte Por suerte Un milagro del señor Un milagro del señor Abrió la puerta y dijo No, qué onda Un milagro del señor Un milagro del señor Y bueno Eso es lo que dice la madre Porque capaz que ya Insisto Capaz que te casas con alguien Viste cuando las minas Estamos con un tipo Porque es bohemio Y después lo sacamos a patadas En el culo Porque no trabaja Bueno, es lo mismo esto O sea El tipo Ay, no se encanta Porque está todo el día Tocando la guitarra Y me hizo un tema Y me quedé con él Y a los siete años Que el tipo sigue con una guitarrita Y vos saliste a la burra Y el pelotudo sigue tocando la guitarra Y cantando la misma canción En un boliche Para que le den una Para la burra Para la burra Bueno, mi amor ¿Sabés qué? Yo lo lamento en el alma Pero por lo mismo que te quise Después te dejo Lo lamento en el alma Aburréis Pero cuando uno está con un puto Bueno, yo nunca tuve novio ¿Alguna vez tuve novios putos? ¿Sí? Sí, cuando era chica Bobby Flores Ah, no, perdón No, sin nombre No, sin nombre No, sin nombre No, pero no voy a Sin nombre Ya no está en este plano Pero sí Yo siempre fui medio reventadita Entonces me había enganchado con uno Pero el otro también gustaba de ese uno Y salíamos siempre los tres juntos ¡Muy almodó! ¡Qué linda! ¡Qué mona! Eran los ochenta, chicos Eran los ochenta ¡Muy almodó! ¡Qué linda! Eran los ochenta Otra época No, ven más Todavía los setenta y pico Bueno Cuestión que aquí con ese problema Me lo van a matar Dijo la madre Qué tremendo para una madre Sentir que no puede ayudar a su hijo Bueno Reveló días atrás También dijo que el joven Está en manos de un camello Ah, un vendedroga Ah, no, porque me me asusté muchísimo No, existo Está en manos de un camello Que le suministra drogas Y que no puede hacer nada Porque las leyes lo protegen No, chicos No se puede estar en manos de un... Qué tremendo Yo pienso en las mamás del... Ahora no sé si todavía hay tanto Paco Como había en otras épocas Acá en la ciudad En el Conurba En muchos lugares Las mamás luchonas del Paco Las madres del Paco Que ven a los pibes Hacerse concha Y que nada Y que no pueden contra el dealer Que no pueden contra los que venden Que no pueden contra los soldaditos Que tienen todos por ahí Dando vuelta No, y todos los días Todas las noches Siempre algo pasa Esas madres, viejo Que minas Yo siempre voy a estar Esas mujeres Por favor Luchan los búnkers Los revientan Camilo llegó a pasar Más de 50 días Debatiéndose entre la vida Y la muerte La gente es una bola de parásitos Es mi casa Mi territorio No te equivoques Le dijo él A una cronista Cuando lo encontró En su estado En un estado deplorable Dice la revista Sucio Descalzo En paños menores Acá lo vemos Ahí está Chupamela de nuevo Luca O chupala sin problema Porque a mí no me molesta Buenas patas Sí En tanga trepada En tanga está buenísima Cuando vemos Tiene como un taparrabo Como si tuviera un pito muy largo Como si tuviera huevos muy largos también Tropa de elefantes Hay como una así Muy linda Muy linda La curva de la cadera Linda curva de cadera Se echó una linda curva Podemos correr Para que todo el tiempo Yo no salga mi mano Haciendo esto Ahí los dientes quedaron justos Qué feo Los dientes Bueno, pero bueno Bueno Parece que le dijo A una cronista Hay bichitos Le dijo a una cronista Lo encontré En un estado deporable Sucio, descalzo En paños menores Con la dentadura destruida Cerrí y te mata Oh, cerrí y te liquida Claro, mira lo que es Pobrecito Pobrecito, mi amor Bueno, pero digo La madre Todo bien No lo podés ayudar Llévalo al dentista O sea, no lo podés sacar No podés hacer nada Tienen plata No es que le falte Claro, llévalo al dentista Compralo una peluca nueva Eso es la falopa No es lo que es La falopa te deja los dientes Se echó mierda Falopa para granel Al ver a la periodista Camilín O Camilo Arrojó Chicos, hay muchos bichitos acá Chiquititos No sé de qué mierda son Los deja Lizy Deja bichos Lizy El piojo Que viene del campo Allá viene del campo Bueno, Camilo Le contestó Camilín Bueno, la periodista Ah, Camilo arrojó agua Por encima de la puerta De su jardín Pero ella pesada Es como si fuera Cualquier notero de acá Que los mandan De algún programa de mierda Y que insiste 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 Recuerdo al Diego Algo de Inazo Amé Lo amo Llegó a decirle Que su intención No era molestarlo Entonces andate Si tu intención No es molestarme Estúpida Y cuando le preguntó Sobre lo que hacía En su día a día Camilo le contestó Lo que me da la gana Es mi vida ¿Tú qué haces? A ver, me lo cuentas ¿Algo más? La conversación terminó ahí Ya que la periodista Intentó hablar con él Pero No, la periodista Estaba constantemente Yo vi la nota Estaba hinchando las pelotas Ya te digo Como notero De programa Que ya sabemos Hola Dulce ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás contento En tu cumple? Hola mi amor ¿Cómo estás bebito? ¿Qué te pasó En los diez? Dulce La tenemos Ese audio Del notero Que lo busca A Gazaya La conversación Terminó ahí Ya que la periodista Intentó hablar con él Pero Blanes Solo se reía Y hacía gestos Incomprensibles A la cámara Por otra parte Y en un estado De total desesperación Lourdes dijo Que su hijo Está en un estado De vulnerabilidad Que es como un niño Que pueden hacer Con él Lo que quieran Bueno Llévalo al dentista Te lo pido Por favor A pesar de lo complicado De la situación Ornelas insiste En que jamás Dejaría de luchar Por ver a su hijo En mejores condiciones Soy una mujer fuerte No voy a parar En mi lucha Para que deje Ese mundo Tan pernicioso Dificilísimo Tener a alguien En el mundo De la droga Ay dulce Me estás ahogado Otra vez Ay que lindo Cuando el periodista Llega y vos estás Que no tenés Gana de hablar Y el periodista Insiste Para que vos Le cuentes ¿Cómo estás? Mi amor Feliz cumpleaños Hermoso Podemos acompañarte Desde tu casa Un segundito ¿Cómo estás? No, estoy muy bien Bien Feliz cumpleaños Sí ¿Cómo te encontrás? Con un cumpleaños ¿Cómo anda de salud Antonio? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está transitando Estos días? No sé Anda a preguntarle a alguien No le pregunto a usted Porque bueno Es su salud Quería saber cómo está Bueno, no rompa los No, no lo estoy molestando ¿Por qué? Porque no quiero que me digas Perdón, pero nuestro trabajo Y la gente lo ama Si vas a trabajar de esto Andate a la pincha de tu madre Bueno, discúlpeme ¿Cómo se encuentra, Antonio? No te estoy diciendo No, perro No te Chicos, es muy difícil Trabajar con todas estas cámaras Vos, correte vos Esperá Vamos a hacer esto Vos, correte acá A UPA Porque yo lo tengo que ver a botones Y ustedes dos Claro Pero ahí está Bueno Es tristísimo Lo que le ha pasado a este pibe Es tristísimo ver A los noteros Cuando no tienen que estar E igual están Hermoso Por más que no lo veamos ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, mi vida? Y el otro viene Andate a la puta que te parió Fijate cuál es el tono Con el que entras, ¿no? Claro Te lo pido por Dios ¿Cómo está el otro? ¿Cómo está el otro? Bueno, escúchame Terminala, nene Si vas a acarrarme siempre de atrás Terminala No podemos trabajar así Saquemos esa cámara O pongámosla en otro lado Menché las pelotas Bueno, así está hoy El Camilo Sesto Mientras ponemos un tema de Camilo Sesto Voy a sacar las cámaras Y las voy a volver a atornillar Gracias Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De que hasta en mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar Estoy harto de rodar Como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Y por amor no quiero más vida Que es su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Estoy harto de rodar Como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida Que es su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida Que es su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Así que bueno La productora hoy Barbie Porque hoy la producción vino de este lado ¿Cómo es el tema de... Hoy chicos Hoy revolvé una cámara ¡No! Les digo a aquellos que están atentos A todo esto A que están atentos al minuto a minuto A ver qué es lo que hace uno Y qué es lo que deja de ser Hoy revolvé una cámara Porque se lo merecen ¿De nueve a una? De nueve a una De nueve a una Esta voy a revolvear Porque me molesta Me molesta Porque aparte Viste cuando un estudio No está preparado para tal cosa Entonces quieren Todos opinan Y todos son este... Entonces te dice El de las cámaras Te dice que se pongan más juntos Bueno si se ponen más juntos No veo al operador Yo si no veo al operador No puedo trabajar ¿Cómo es el tema? Y si estoy todo el tiempo poniéndome así Estoy tapando lo que tengo que hacer en la cámara Esta historia de poner cámaras en las radios Se va a acabar Se va a terminar Se va a terminar Se va a terminar Va a saber que hermoso Sigan jodiendo Ustedes sigan jodiendo Si Ney El streaming El streaming Sigan jodiendo Ustedes sigan jodiendo No la busquen La van a encontrar Contame un poco Barbie De la vida de Camilo Sesto Ya que no tengo más nada para decir Bueno primero Primero a Sheila le pusieron El mismo Camilo Sesto Le puso Camilín ¿Quién es Sheila? Sheila es la hija de Camilo Sesto Que antes se llamaba Camilín Ah ¿Por qué le pones el mismo nombre al pibe? Camilín, Camilín, Camilín No Camilo Ponele Camilo Camilín No, chiquitito No vas a poder Sos chiquito Sos poco Es el heredero universal de Camilo Sesto O sea que la tiene Toda Pero para Camilo Sesto ¿Se la guardó? ¿Se la llevó por el mundo? ¿Qué hizo? No, no La tenía en su casa La tenía en su casa A su propio hijo El tema es que Estaba marcado Porque la distancia con la madre Que quedó en México Él se lo llevó a vivir a España Al hijo La madre no tenía La madre era una fan Vamos a recuperar la información La madre era una fan Ya te dije No te cases con un fan No Porque el que te admira mucho En un momento No estás en igualdad de condiciones La pareja tiene que ser Igualdad de condiciones Un fan Nunca va a ser lo mismo Como que yo me case con Mariano de Floresta Claro Todo lo va a ver bien Mariano de Floresta Lo que yo le diga Lo va a ver bien Andá a la mierda Andá a buscarme Andá a hacer Andá a venir Pobre chico Cagarle la vida Mariano de Floresta Entonces que hizo Como ella no tenía plata Él se lo sacó Claro Camilo y Lourdes Comenzaron cuando ella Era una fan del cantante Desde hacía 14 años Con el tiempo Se convirtieron en amigos íntimos Y finalmente en padres de Sheila O sea Camilín La pareja se trasladó A la residencia de Camilo En Torre Lodones Lododones Cerca de Madrid Pero la relación Terminó cuando ella Tenía casi 6 años Camilín Tras la separación Lourdes regresó a México Con su hija Con su hijo ¿Él ya de chiquito Quiso ser nena O fue de grande No de grande A pesar de la separación Entonces díganle Él cuando era chiquito Es un él Era él No era un ella A pesar de la separación Camilo Sesto Se llevó a su hija A Madrid Hijo Hijo Donde lo crió Hasta que alcanzó La mayoría Durante ese tiempo Lourdes Ornella O sea la mamá De este chico Tuvo dificultades económicas Que le impidieron Visitar a su hijo Con frecuencia Y él no le dio un peso Para que pudiera ir a ver al pibe Nada Lo que afectó Lo que le afectó Emocionalmente Bueno también capaz Que lo afectaron Otras cosas No solamente No ver a la madre Sí también Al regresar a México La relación con su padre Se enfrió Ya que según Confesó Camilín Al ser adulto Ya no era útil Para las apariciones públicas Junto a su padre Claro cuando era chiquito Era gracioso Sí después ya me vino puto El nene Yo ya no lo puedo llevar A ningún lado No puedo llevarlo A ningún lado Porque ya no No me es gracioso No me rinde No me rinde afuera Igualmente yo estoy viendo En algunos Algunos tiktok Que Camilín fue cantante Hay muchas partes Y estaba bueno Estaba bueno Un lindo pibe Lindo pibe Cantaba También dice que heredó Bocha la fortuna Del padre O sea que se la despilfarra Pero la heredote Se la despilfarra En frula En frula ¿Qué tomará? ¿Qué tomará? Todo Porque me parece que es todo Tú sí Todo Todo Le debe dar a todo Ahora me mata el drogón Que vos te das cuenta Que sigue drogándose Pero te dice que no O sea yo conozco mucha gente Así chicos Conozco cantidad Y te dicen No no Pero yo ya estoy limpio Y te dicen No yo estoy bárbara Estoy bárbara Estoy bárbara Muy arriba Se meten en el baño Vuelven Siguen arriba Hace dos años que estoy limpio Y vos te haces la pelotuda Sí mi amor Estás bárbara Bárbara Estás bárbara Sí dale Los titulares sobre el hijo de Camilo Sesto Son de esta envergadura ¿No? La fortuna que Hijo Que hijo de Camilo Sesto Está derrochando por sus excesos Sí Pero todos los años Qué mal escrito La fortuna que hijo de Camilo Sesto Está derrochando por sus excesos Pero todos los años hay ganancia Por todas las canciones que dejó Por la autoría Él dice que Se lo llevó a vivir a España Con el consentimiento de la madre Y no le quedó otra No es que Tras la muerte de su padre Blane se convirtió en heredero Universal Dos millones de euros Y dos millones de euros Pero si vos estás Si no te cuidás Dos millones de euros No son cien millones de euros Se te fueron Se te terminan rapidísimo Dos millones de euros Bueno Pobre pibe Chicos Me da mucha pena Su madre denunciaría públicamente Había ocurrido sin su consentimiento La separación Antes dijeron que Si tenía el consentimiento De su madre Después dijeron que No Para nada Camilo creí Crecía y se convirtió En un adolescente Apegado Como su padre A la música A su lado apareció En alguna ocasión Mostrando una personalidad Introvertida Tímido Sentado al lado de Camilo Sexto En la casa del cantante Cuando este recibía Algún medio de comunicación Para conceder alguna entrevista Pobrecito Pobrecito México desarrollando su carrera musical Intentaba Según la versión de su madre Visitar a su padre Para el art Camilo Sexto Estaba mal De salud De salud Y en el 2015 Empezó con toda esa batería De cirugías en la cara Que le quedó Dárbara Nunca vimos a alguien Que estuviera tan bien Aseguraron que Camilo Vivía completamente Aislado de todo De todos Siendo manejado Y manipulado Por personas muy cercanas A su entorno Que estarían impidiendo Las visitas al cantante Inclusive A su propio hijo Claro Viste cuando ven al ídolo Derrotado Empezar a perder Su Su brillo Su criterio O cuando Y siempre hay alguno Alrededor Que dice Che Yo era su Al vacía Yo estaba acá Constantemente al lado de él Porque sigue siendo Una mina de oro Aún en decadencia Y me voy a la figura Pienso sin meterme en el tema Que no me interesa meterme Para nada Pienso en la nata En la nata No Que un poco es eso Yo sabes en quien pensé En Diego Maradona Por dos cuestiones Bueno en Diego también Que difícil debió ser Ser hijo de Maradona Ay por Dios Y después Este Después con todo lo que le pasó También Porque Maradona Casi como que lo secuestró El círculo íntimo ese De sus días finales Se acuestraron Nadie lo podía ver Y digo Perdón Son los que lo mataron Sácame el No mi amor Sácame el abanico Por favor Te pido El calor que saca adentro Bueno Sea cierto o no Que ya haya podido existir Una barrera entre Camilo padre Y Camilo hijo En algún momento Hay algo que Camilo Blanes Siempre ha querido resaltar A pesar de la complicada relación Entre sus padres De la personalidad excéntrica De un artista Yo no puedo creer Que se tendrían a trabajar así ¡Ole! Estás españolísima Vamos tía Que está leyendo a Camilo De verdad chicos Va Mirá lo que era Lindo Móstramelo Verdad que lo voy a mostrar a la cámara De padres lindos Era lindo boludo Me da mucha pena Miren como se arruina alguien Chúpala ¿Cómo te podés arruinar? Estaba leyendo que el tipo Se está hormonando Con hormonas que consigue En el mercado negro Ni siquiera con médicos Pero si tiene plata Puede hacerlo Pero lo está haciendo Por la seguridad También hay una cosa Del que le gusta el barro Le gusta el barro chicos Cuando te gusta el agua sucia También es el agua sucia Lo que querés Que fuerte Me gusta que me traje El coso para Bueno Historias Historias realmente Oh Bueno yo estoy interesadísima A este tema Yo no sé si les interesa A ver Bueno Nadie sabía que se había casado Lo hizo en secreto En México Se casó el pibito Este El matrimonio duró Unos pocos meses Durante el proceso del divorcio Camilo Blanes No dudó en pedir ayuda Y asesoramiento Igual a su padre Se defiende a sí mismo Como un cantante Mexicano español Debe ser tremendo Que tu papá sea Súper conocido en el mundo Y vos nada Y vos no te conozca nadie Tremendo Y que cada vez te tires Te hundas más No eres igual a tu padre No Y los hijos lo viven como el orto Pobrecito Por favor Bueno pero no tienen que querer hacer lo mismo que los padres No pero viven Que hagan otra cosa Otra música Viven cuando es muy famoso el padre La madre Los chicos quedan a un costado Perdóname Mirá las hijas de Maradona Son geniales Tienen una vida bárbara Son unas minas que están bien Pero hubo una madre ahí Tu o Claudia Claro La Claudia La Claudia está ahí Y está Porque digo La verdad viejo O sea no Bueno Es que si tiene que haber un padre y una madre La responsabilidad no es toda del ídolo Y Diego las incluyó siempre Todo el tiempo Te lo juro por darme la Janina Sí por Dios ¿Qué me estás diciendo? Por favor Bueno chicos tengo algunas otras noticias que me gustaría compartir con ustedes ¿Cuántos perros rescató Nicole Neumann de la calle a lo largo de su vida? Esto es para un programa de concurso Hay más de 100 Más de 300 A ver los 8 escalones Sí Hay más de 100 A ver el que se acerca más El que se acerca más ¿Cuántos perros rescató a lo largo de su vida Nicole Neumann? 20.000 7 O 2 20.000 Ah mira era para los 8 escalones 20.000 Son 20.000 Ella tenía caniles ahí Si me gusta que me ponen justamente esta noticia El modelo pensó La modelo pensó un poco Confesó que nunca hice la cuenta Pero deben ser miles Las cantidades que rescató Pero en un momento ya solo en mi casa tenía 50 perros Es un montón Qué fuerte Y caballo tenía Tenía todo También contó que cuando era chica Ya tenía la costumbre de rescatar La gente rescatista Viste Ve un pibe No pero Lizy ve a un pibe con hambre Y le da un pan La gente rescatista a veces ve a un pibe con hambre Pero le prefiere agarrar a un perro Sí, sí claro Porque algo les pasó en la vida también yo creo ¿O no? Sí Abandono Ganas de tener más cariño También rescataba O sentirse abandonada Y rescatar Para no sentirte Para no ser Ella no tuvo una relación muy buena con la madre Hay ser buena gente también ¿no? También rescataba de más chiquita Los gatitos que había en un club al que iba Todo Los daba en adopción a la salida del vestuario Ella Laranja de Nicole Ah, está un chancho También tiene chanchos Patos Ovejas Conejos Caballos Tiene todo Bueno, qué lindo que me pongan estas cosas Me encanta Qué lindo Es bueno rescatar algún animal Que estés Yo rescato todo lo que encuentro La paloma La paloma Conejos ¿Vos rescatás? Sí Pero no, he sufrido abandono No Es porque me produce muchísimo placer Protegerlos Sí Cuidarlos Bien Ahora tengo dos pichoncitos en la maceta A mí con tal que no me vengan palomas Con lo que me moleste El arrullo de la paloma Pesa Y bien temprano empieza la conchuda Andate a tu casa, paloma No es tu casa, mi amor No es tu casa Chicos, vamos a cosas un poquito más heavy Desapareció su marido ¿Cómo? Lo encontró Ocho meses después Momificado en un armario Bien No lo buscó tanto igual ¿Cómo? Es que no había olor No larga No había olor No había olor No marambía Jennifer Mechie De 50 años Vivía angustiada Porque no sabía dónde estaba su marido Richard ¿Cuándo? El 27 de abril Chicos, es increíble Tratemos de hacer algo Para que no haga tanto frío Calor, frío, calor Es que en dos minutos Cambia a frío y a calor Locamente Estamos destruyendo el planeta Estamos destruyendo nuestro planeta ¿Podemos hacer algo? ¿Podés venir acá y verlo acá? ¿Quieren acompañar la noticia? Sí Bueno Estaba su marido Richard Cuando el 27 de abril del 2022 Fue reportado como desaparecido Hace dos años que está desaparecido el marido Dos años y medio Una alarma, ¿lo abriste la puerta del placar? Durante ocho meses la mujer vivió con la esperanza De encontrar a su esposo sin imaginar Que su cuerpo había estado en su casa Todo el tiempo Oculto En un espacio que ni siquiera ella recordaba No había olor Justificó Según reveló Jennifer El último contacto que tuvo con su marido Fue un mensaje de texto En el que Richard decía que no se sentía bien Abrime Abrime ¿Y por qué te metes? Abrí el cajón Abrime Se metió dentro del placar el boludo ¿Por qué se metió dentro del placar? No sé Bueno, recordemos cómo no encontraron a David Carradine muerto No, bueno Pero horcadita Ustedes se acuerdan Se estaba haciendo una tota Para el que no sabe Para el que no sabe David Carradine Cuando Degenerado Hubo una época maravillosa que se llamaba Kung Fu La serie Kung Fu Kung Fu Y él era el protagonista David Carradine es el que En Kill Bill Es el que El que hace de marido Don Bill Claro Don Bill Don Bill Bueno, Don Bill Porque viste que el filo tiene pinta de Don Bill Es el dueño de una concesionaria Pero cuando era joven David Carradine era Chicos We were talking Poneme la cortina de Kung Fu Es buenísimo Es espectacular Es un viejo Ciego Que le enseña Que le dice Agarrate el jarrón caliente Maestro ¿Te acordás? Que le enseña Yo miraba Kung Fu Me encanta Claro Saltamonte Estoy buscando Kung Fu Pero no aparece Pequeño saltamonte Pequeño saltamonte Y bueno Y él tenía que pasar por el papel Y no romperlo Y era como una cosa de locos Pero David Carradine Se ve que tenía mucha exigencia De ese papel Que le tocó hacer en Kung Fu ¿Y qué hacía? Se metía dentro de los roperos Y se ahorcaba Se ponía unos zapatos altos Ahí está la música La música de Kung Fu Esta no es la cortina de Kung Fu Nace el comienzo de Kung Fu Te lo digo ya A ver A ver si cuando rompe Mirá el maestro atrás Ciego, ciego No No No, no, no Gracias Pero no era esta No importa Este muchacho David Carradine ¿Qué hacía? Sácala mi amor Ya está David Carradine ¿Qué hacía? David Carradine No, se metía dentro de los Placares De los placares Se ahorcaba Y se hacía la paja Y lo encontraron Ahorcado adentro de uno Le fue la mano Una vergüenza para alguna carrera ¿Qué es una vergüenza? ¿Por qué no quedaba lindo? La familia seguro que... Tiene el pelo igual que yo Es Kung Fu Mirá Sí Sin flequillo Mirá, mirá, mirá La negra Kung Fu Soy la negra Kung Fu Pónete la zapatilla en el hombro China Pónete la zapatilla en el hombro Tengo el mismo saquito Todo Todo Soy la negra Kung Fu Mirá, entra en el hombro Mirá Cruzado Te falta la flauta No, no, no A la negra Kung Fu en YouTube Nuestro canal de YouTube Estamos transmitiendo en vivo Es Kung Fu No tener una flauta Mirá Sí La flauta de lo de coso Lo de... Tenía la flauta, claro ¿Pero no era en Kilville la flauta? Sí, tenés razón Sí No, pero la tienen en la mano Hermosa Hermosa, me encantó La negra Kung Fu Bueno, cuestión Ahora, ¿qué le retienen del muchacho, no? Tener que ahorcarte, encerrarte Bueno, chicos La sexualidad es muy amplia Sí Ustedes porque las meten en cualquier lugar Calentito Piqui, 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 piqui Empiezan a coger y se termina ahí Pero no es así Igual terminó de la cabeza, Carradine Vino acá a la Argentina Al filmar una película Clase Z Donde tirabas a las estrellitas de Kung Fu Y se las clavaba a los extras Porque estaba totalmente dado cuenta Está jodiendo Pararon un día la filmación Y dijeron No, párenlo, boludo Nos están tirando la... Bueno, pero con Kill Bill Se volvió a subir su... De nuevo lo volvieron a poner arriba de todo Vos sabés que Kung Fu En realidad es un proyecto De Bruce Lee El cual fue afanado Por... No por Carradine Sino por Hollywood Por el director de Kung Fu Bueno Proyecto de él Proyecto de... De Bruce Lee Tenía de todo Bruce Lee O sea... Pero tenía que hacer Bruce Lee No murió en la casa Murió en un hotel No, en un hotel En un hotel de Bangkok, Tailandia Me encanta Pero ha metido adentro de un... En un cuarto de hotel Van Gogh debido a una presunta asfixia erótica autoinfligida Se asfixió Se asfixió autoinfligido No me caliento No me caliento Me voy a ahorcar Dice que el cantante de Inexés también Tuvo una muerte similar No me caliento No me caliento No sean así A mí me parece mal que Ustedes Pero se ahorcó de mal No, burlen aquellos que tienen este tipo de experiencias sexuales para acabar No, 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 simplemente le digo cuídate, hacelo a conciencia Avísame, avísame, bueno, pero digo estoy solo Es una paja Es una paja Somos un marcador profesional Creo que el sistema se va ajustando a medida que te vas calentando No tengo idea Nunca hay esas prácticas Es algo parecido con eso Contanos, Carlos No, no, lo he leído Lo he leído No, no lo hago Claro, se estaba haciendo la paja Dice Se estaba haciendo la paja Dice Y se va cerrando a medida que te vas calentando Va apretando más A mí igual me gusta Me gusta ver eso No me gusta Digamos Me parece interesante Ver como la gente Que morbo Me gusta No, me gusta ver como la gente tiene tantas aberturas mentales para llegar al orgasmo Me parece que está buenísimo Que no sea solamente Me la pones y me refletes Te mueves como un pelotudo Me parece que está buenísimo Que te siempre abajo No, claro Sabes que no va a pasar Bueno, parece que esta mujer lo empieza a buscar al marido No había olor Según reveló Jennifer El último contacto que tuvo con su marido Fue un mensaje de texto en el que Richard decía Que no se sentía bien y que iba a salir temprano Gorda, salgo temprano del trabajo No me siento bien hoy Al llegar a casa Jennifer encontró el coche de Richard en la entrada Pero él no estaba Ella buscó poco también Sí Era grandote, miralo Viste que hay gente que no A mí la gente que no tiene sangre y que no hace nada Buscá Buscá, pelotuda Las denunciar su desaparición La policía registró la casa varias veces Sin encontrar rastro alguno de Richard Ni siquiera los perros adiestrados de la policía Pudieron descubrir su paradero El 11 de diciembre del 2022 Esto, el 27 de abril desapareció El 11 de diciembre del 2022 Cuando Jennifer se preparaba para las fiestas de Navidad y fin de año Fue a buscar adornos navideños en un extraño lugar Atrás de un armario de ropa Bajo una escalera de la casa Y podés creer que es ahí donde encuentra el cadáver de su marido Carlos, ¿dónde estuviste? Ocho Ocho La niña Listo por última vez Un informe del forense del condado de Madison Steve Nunn confirmó que murió por suicidio Ay, pero ni un olorcito dio, nada Chicos, pero qué... Bien Bien, prolijo No me acuerdo qué película es que me encantó El inolor Una serie El inolor Que es maravillosa Que él sabe que se va a morir Entonces va y se cuetea antes Y sí, es bárbara Y... Pero lo hace todo prolijito Para que la mujer no encuentre nada Pensá en el que te va a encontrar Dale, flaco No pasa un trapo Que no haga nada así Bueno, eh... No se puede pasar un trapo a sí mismo La mina va a buscar los adornos navideños Y lo encuentra bajo una escalera Lo encuentra al marido Durante la autopsia no se hallaron indicios de un crimen Uno de los elementos más llamativos del caso fue el hecho de que durante las dos primeras visitas de la policía Los agentes notaron un fuerte olor en la casa Ah, bueno Ah, bueno Similar al de una cloaca Pero no lograron identificar su origen Los perros Ese mismo olor persistió durante varios meses Lo que llevó a Jennifer a pensar que se trataba de un problema en las tuberías Gente roñosa también Claro, hubo un principio de olor Después se disipó y ya se fue el olor Incluso llamó a un plomero Pero al igual que la policía no lograron identificar de dónde provenía el mal olor ¡Es tu marido! ¡Es tu marido! La habitación donde se encontraba el cuerpo de Richard originalmente Podía acceder a través de una puerta oculta en otro armario más grande Rario, raro Raro, raro que esté en un armario el señor La habitación donde se encontraba el cuerpo de Richard originalmente era accesible por una puerta del pasillo Pero tras las remodelaciones solo se podía acceder a través de una puerta oculta en otro armario más grande Ah, pero ella no recorre la casa nunca Era una habitación oculta por lo que lo más probable es que eso absorbiera la mayor parte del olor ¿Y cómo se liquidó el señor? No sabemos Carlos, yo quiero saber Lo que tengo es muy poco, es una hojita A mí me dan una hojita y con eso yo tengo que hacer magia ¿Por qué se metió ahí el señor? Y yo leo lo que leo, después lo podemos inventar si querés Pero no hay una búsqueda, no hay nada No creálo, busca el nombre, por tu casa Hace como está haciendo Barbie que me está haciendo de productora con todos los temas que estoy hablando ¿Por qué la señora esperó tanto? Es que no salió del closet Ah, eso Ay, loco, closet armario el rompero ¿A qué edad hay que dejar de tomar cerveza para...? Nunca Una cerveza voy a tomar otra cerveza Gracias por ponerme también las canciones Que vos te digo una Hoy de verdad te necesitaba Porque vos se nota que no me querrás Y yo me dedico al alcohol ¡Tú, tú, tú! ¡Helada! ¡Dé, dime! Pero tienes cine espuma Cine espuma con espuma que quieren Ay, quiero nada A mí sí es cine espuma No me gusta con espuma Yo ya no tengo edad, no puedo ¿Esto? Helada, helada Helada y helada Helada más Papas fritas Papas fritas Un poco de queso y un poco de aceitunas Una picada, ¿qué es? Sí Así que una picada está mal A las diez de los cuartos de la mañana está mal Ay, adoraría Proteico, chicos Estamos prendiendo el poquito ¡Qué rico! ¡Qué rico! Si, hagamos un asadito ¡Sí! Dale, dale, dale Unos redondelitos de morcilla Tomar alcohol de forma recurrente puede traer graves problemas para la salud Los expertos afirman que hacerlo de manera reincidente puede traer problemas para el cerebro a corto y largo plazo El neurólogo Richard Restak alerta sobre esto en su libro Según este experto es fundamental dejar de consumir alcohol antes de los 70 años Bueno, mi mamá es alcohólica, chicos, porque tiene 80 años 67 sigue chupando, mi vieja A partir de los 65 el cuerpo pierde neuronas a un ritmo acelerado Haciendo que haya que proteger las que queden Es fundamental prescindir del alcohol en una etapa de la vida en la que es crucial preservar Ahora, igual yo lo hablaba esta mañana con una amiga ¿Qué sentido tiene vivir cuando no podés hacer cosas que te diviertas hacer? Claro, eso Justamente a esa edad Si tengo 65 años, tengo, ponele que sea un jubilado con plata Ponele Ponle un poquito más la edad, más arriba 75, bueno, ponele Pero que haya tenido un dinero Me voy a un crucero No, no, alcohol no No, no, no Documento, por favor Dame un trago sin alcohol, que es lo peor Dame un pinocho No quiero un pinocho Dame alcohol No te digo que me voy a dar vuelta y voy a tener mi nama y metiéndome los dedos vomitando Agarrada al váter En la salita del médico Pero un poquito Pero a esa edad, chicos Es el placer que te queda Tomarte una cerveza El placer que te queda Toreros muertos Para rajar un poco también, ¿no? Creo que he bebido Más de una edad de cerveza Chicos, chicos, vamos, vamos, vamos Despiértense, por favor, se los pido Bueno, lo que dicen Que la confrontación El juicio y la capacidad de aprendizaje Pueden verse afectadas Cuando sos tan grande ¿Y qué te importa? Ya lo dijo Palito ¿Qué dijo? Que era un bacho de chevecha Que me enchido a la cabeza Bueno Yo te saco de acá, Carlos Quería colaborar No, está bien, Carlos Lo que sí estoy viendo Es que la industria cervecera Está sacando las latas cada vez más grandes Falta que se hagan un termotanque de cerveza A mí me parece que la cerveza no puede ser tan grande Porque si no, se te calienta Chicos, no necesito Yo que la cerveza la quiero fría ¿Me decís cuándo lo tenés? Sí Plata de litro Plata de tres cuartos Pero acá no se usa Yo me acuerdo cuando fui a Brasil Te dan como unos portalatas Para mantenerlo el frío Acá no se va a acabar Tómatela y listo Tómatela Rápido, rápido Son gigantes Sí, pero correspondería que alguien te lo alquiere Alguien puede ayudar a los chicos que están solos Alguien puede ayudar a... Los toleros muertos A ese grupo de chicos Para que lo... Alguien puede darle una mano a los chicos O no Bueno, escuchenos a los toleros ¡Dame una cerveza!